Tuvimos una audiencia con la presencia del fiscal juvenil, el doctor Carlos Marino Brizuela, con la presencia de los abogados defensores de uno de los chicos oficiales y la presencia de los abogados particulares o privados del otro joven, de uno de los que estaba imputado. No estuvo presente el abogado representante de la familia. Este es un punto que está dando lugar a distintas versiones. Este abogado publica el día domingo en La Nación una información a través de TELAM diciendo que no estaba notificado. En el expediente está la cédula de notificación en el domicilio constituido. Y se cumplimentó con lo que dice el código de procedimientos con respecto al domicilio constituido. Esto lo marco porque no solamente no estuvo en esa audiencia, sino que tampoco controló ninguna de la prueba que sí controlaron los abogados particulares y que era una facultad, un deber de él hacerlo. Lo hemos querido ubicar al doctor Bellido en reiteradas ocasiones con el resto de las partes. ¿Por qué? Porque era preferible ir viendo la prueba que estaba acumulada. En los juicios donde la gente es bien y donde se busca la verdad, las partes conversan entre sí. No se tiran Facebook por las cabezas ni ninguna de esas cuestiones. Lo que se hace es hablar. Para el defensor oficial le fue imposible ubicarlo. No estaba nunca en los teléfonos. Y llegamos a notificarlo a través del colegio de abogados de San Isidro. O sea que si el doctor constituyó domicilio en un lugar es responsabilidad de él. Lo que dice el código es que el que constituye domicilio sujeta las notificaciones a ese lugar. Y el oficial notificador cumplió con lo que debía. No había nadie y dejó la notificación debajo de la puerta. Si él va o no va es un tema realmente del doctor. La audiencia fue una audiencia que es parte de un proceso. Ahora parece que todo empezó ayer o el día de la audiencia. No, esto empezó el día en que intervinieron la Fiscalía de Mayores. Luego en la última parte la Fiscalía de Menores. Y como juzgado de garantías la función nuestra es controlar las garantías del proceso. No las del imputado, las del proceso. Hubo algunas cuestiones muy particulares. Como que los chicos estuvieron más de un día en comisaría. Los abogados denunciaron golpes que se verificaron. Luego los chicos pasaron al fuero. Se celebró una audiencia y en esa audiencia la Fiscalía de Menores demostró que había elementos para pensar que era necesaria la medida cautelar. La medida cautelar y la prisión preventiva es el aseguramiento de la persona a los fines del proceso. Para que no influya sobre los testigos, que no destruya pruebas, que no se escape, que no vaya a molestar a la víctima. Digamos, es una medida de tipo cautelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!